TENEMOS ALGO EN EL QUINDÍO EDEC, LA ENERGÍA DE NUESTRA GENTE Hola amigos de Nuestra Gente, el informativo de la empresa de energía del Quindío les da la bienvenida y los invita a seguir conectados en esta nueva temporada cada semana durante este año. EDEC, LA ENERGÍA DE NUESTRA GENTE De antemano les agradecemos a ustedes, nuestros televidentes y usuarios del EDEC, por estar disfrutando de nuestro canal. Demos inicio al programa de hoy. EDEC, LA ENERGÍA DE NUESTRA GENTE Un grupo de funcionarios de las áreas de gestión social, mercadeo y atención al cliente realizaron mes a mes el programa EDEC en mi pueblo cuyo objetivo es hacer presencia institucional, solucionando las diferentes PQRs y capacitando a la comunidad en uso racional del servicio de energía y riesgo eléctrico compartiendo así mucha diversión para grandes y chicos. La respuesta va más allá de las expectativas planteadas por la empresa ya que su participación y colaboración fue fundamental. Gracias al recibimiento y la atención de todos ustedes para con nosotros. El programa EDEC en mi pueblo fue diseñado para cumplir con el direccionamiento estratégico que tiene la empresa en lo que tiene que ver con afianzar la cercanía con nuestros clientes. Conocer en detalle cada una de sus necesidades frente a la prestación del servicio de energía. Conocer muchas más características que tiene el municipio, ver las oportunidades con el fin de que la empresa pueda generar aquellos otros productos y servicios que le mejoren esa calidad de vida también a nuestros clientes. Es muy importante lo que viene realizando la empresa porque es una forma de descentralizar las oficinas, traerlas al municipio, debido a que nuestra economía acá es cafetera, es muy agrícola y muchas de las personas no pueden hacer sus reclamaciones en semana. Entonces este espacio fue brindado justo para todo esto. A través de EDEC mi pueblo se le permite acercar a la empresa el medio de la ciudadanía, explicándoles a través de, por ejemplo, una obra de teatro, explicándoles a través de títeres, haciendo encuentros deportivos, dando capacitaciones y haciendo conversatorios. Otra cosa que me agradó mucho y me gustó fue la obra de teatro que presentaron porque ahí se dieron ejemplos. La gente participó y se dio cuenta de cómo responder, de cómo hacer las actividades. Nos están diciendo, miren, aprendan a utilizar la energía y bajen el consumo de esos recibos. Pues yo creo que es algo de verdad muy, muy bonito para la población de Kimballin, más que todo para los estratos más bajos, para que las personas primero no inviertan muchísimo en los recibos de energía y segundo, pues contribuyan con el mejoramiento y con la conservación del medio ambiente, que yo creo que es una política a nivel universal. Esto me ha parecido maravilloso. Todo lo que se está haciendo es muy importante para el pueblo. Y nosotros como usuarios nos interesa mucho. Quiero felicitar a la EDEC por abrir estos espacios comunitarios, ya que nos hacen mucha falta traer organizadamente todas las inquietudes que tiene la comunidad. Estamos muy agradecidos porque consideramos que la EDEC es una entidad que hace ya varios tiempos ha venido vinculándose con las entidades educativas, ofreciéndoles programas educativos, culturales, se ha vinculado mucho con las comunidades y todo esto consideramos que es de gran aprendizaje y un apoyo bien significativo para los estudiantes. El evento me ha parecido muy bueno porque hemos podido articular diferentes grupos y empresas en el sector. Además hemos vinculado un proceso que llevamos acá en el municipio de Campamentos Juveniles que nos ha ayudado a fortalecer en el día de hoy el trabajo logístico como tal de la celebración. Entonces me ha parecido muy bueno porque ha potenciado ese trabajo social de los muchachos. Yo veo en estos momentos que la empresa es una empresa que se preocupa por la responsabilidad como empresa porque no solamente está preocupando por la empresa sino que capacita a la gente para que no haya tantas quejas, para que no hayan tantos reclamos y es una forma de enseñarle a la gente cómo ahorrar en cuestiones de energía. La verdad yo soy de las personas que creo que hay que invertir en lo social, debemos de trabajar mucho en la sociedad, en nuestra población infantil, en los jóvenes. Es un programa excelente que hace la DEC ya que a través de él estamos abarcando muchos, muchos programas de los niños. Lo estamos alejando de la parte de drogadicción, lo estamos alejando de la prostitución y lo estamos involucrando en unos procesos sanos donde ellos van a figurar como personas, como deportistas y pienso que es un acierto de la DEC traer estos programas a la comunidad. Estas actividades nos permiten acercarnos de una manera amigable y eficaz a cada uno de los residentes en los diferentes municipios. Un saludo muy especial a toda nuestra gente, donde quiera que nos estén yendo recuerden que aquí hay un arriero recordándoles a ustedes nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia. Un saludo muy especial a todos. Chao, chao. El grado de satisfacción en cada encuentro nos ayuda a tomar decisiones que mejoran los procesos y la razón de ser. Brindar el mejor servicio a ustedes, nuestros clientes. Los gestores sociales diseñan y planifican actividades muy puntuales que benefician a toda la comunidad, como son los programas de Feria de la Ciencia, Semillero Energético y Escuela de Líderes, entre otros. Estos programas los dirigen profesionales en trabajo social, quienes son los más indicados en llevar conocimiento y educación a colegios, instituciones educativas urbanas y rurales, comunidades barriales y mucho más, apoyados por entidades como la Universidad del Quindío, Colciencias, la Universidad La Gran Colombia, Escuela de Administración y Mercado Tecno. Gracias a esto, muchos jóvenes y adultos aprendieron y disfrutaron del conocimiento que mejora la calidad de vida de todos nosotros. Todos los asistentes a estas charlas vienen muy inquietos, vienen con muchas preguntas acerca del servicio. Algunos conocen acerca de cómo hacer uso eficiente, otros no, pero por eso es tan importante esos espacios que la empresa de energía está generando. La idea es que ellos conozcan mucho más y puedan ayudarnos a multiplicar esta información. El equipo de gestión social fabrica, crea unos juegos donde la temática principal es el cuidado de la energía, el uso eficiente de la energía y el riesgo eléctrico. El programa Escuela de Formación de Líderes lo que pretende es formar, como su nombre lo indica, líderes comunitarios en temas como Ley 142, 143 y contrato de condiciones uniformes, lo que les permite quedar en la capacidad de multiplicar esta información con su comunidad cercana, familiares, amigos y puede fortalecer la función que desempeñan algunos de ellos como líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal, incluso vocales de control. Estamos mostrándoles a todos los usuarios de los puntos de servicio al cliente, en este momento estamos en la sede principal, les estamos enseñando a los usuarios el costo de la energía, el costo unitario de la energía, los niños están explicando, cada uno de los componentes se conforman al costo unitario y les enseñan a los usuarios el precio final del kilovatio en este momento. La empresa de energía del Quindío estamos apuntando mucho a la responsabilidad social con todas las instituciones, ya que hoy en día nosotros mismos estamos dañando nuestro planeta con el calentamiento global, lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que quiere la empresa de energía del Quindío? Llevar a todas estas instituciones este tema, enseñándoles a ellos cómo se puede hacer un uso eficiente y que ellos mismos los puedan practicar, tanto en las instituciones de trabajo como en sus casas. Castaño, díganle a los televidentes que vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos. Y recuerde nuestras líneas de servicio al cliente. 115 desde Armenia. 018910115 fuera de Armenia. 036-746-4300 desde su teléfono celular. Y no olvide visitar nuestra página web. www.edec.com.co Pague en las oficinas de la empresa de energía del Quindío Las facturas de UNE, Telefónica, Telmex, Movistar y Efigas. Un servicio sin costo adicional. Edec, la energía de nuestra gente. Contratistas y acreedores de la empresa de energía del Quindío. Nos permitimos informarles que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas es hasta el día 20 de cada mes. Edec, la energía de nuestra gente. ¿Qué está de moda? Está de moda ahorrar energía. Si reemplazamos las bombillas tradicionales por bombillas ahorradoras, estás de moda. Empresa de energía del Quindío. La energía de nuestra gente. Tú estás de moda. ¡Suscríbete al Quindío! ¡Suscríbete al Quindío! Papi, hola. ¿Sabes? Ya entendí lo que significa responsabilidad social. Devolvemos en beneficios lo que pagas por los servicios. Esto es Responsabilidad Social y Empresarial. EPM, estamos ahí. Central, pendientes que seguimos con el informativo de la EEC. La responsabilidad social y empresarial es un tema que manejamos todos los días en la EEC de una manera decidida y solidaria, como es el tema del medio ambiente. Nos comprometemos a apoyar campañas que impacten en este sentido, ya que la energía que comercializamos depende de los recursos naturales de nuestro país. Para lo cual tenemos campañas de reforestación en pro del cuidado de las fuentes hídricas. Un ejemplo es la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en el Centro Comercial de Cielos Abiertos. Dentro del marco de todas las labores que nosotros estamos desarrollando en la prestación del servicio de energía, debemos comprometernos a cuidar el medio ambiente. Hay diferentes proyectos asociados a mejorar el medio ambiente, a cuidar el medio ambiente, dado que nuestras labores pueden en un momento dado repercutir y dañar el medio ambiente. Pero igual hacemos labores con el objeto de mitigar estos efectos que pudiésemos ocasionar. Si pudiéramos hablar del tema de los impactos ambientales en el tema general de la energía eléctrica, son muy amplios, pero en el caso específico de la empresa, hoy estamos comprometidos con el medio ambiente. Y a lo largo de la carrera 14 se encuentran las 44 instituciones que se vincularon a esta jornada, se encuentran presentando los proyectos ambientales o la gestión ambiental al interior de sus empresas. En la Plaza de Bolívar están los mercados campesinos, que ya les había dicho, alternativas nuevas de consumo amigables con el medio ambiente, y están las fundaciones ambientalistas del Quindío. Pues esperamos que este evento crezca más cada vez, esperamos que la gente lo interiorice, interiorice las cosas que estamos mostrándoles acá, esperamos que este evento cada vez sea más grande, cada vez sean más las instituciones vinculadas, que la ciudadanía aproveche estos espacios, que se alimente de toda esta gestión que hacemos para ellos, para crear definitivamente ser una ciudad culta a nivel ambiental. Un saludo para todos los quindianos e invitarlos a que vamos tomando conciencia en el tema ambiental, dejarle un legado a nuestros hijos, hagámosle un aporte para que ellos tengan un mejor porvenir. También participamos en el Día Sin Carro, donde los funcionarios de la EDEC y otras instituciones salieron a las calles a ejercitarse y a compartir con sus familias. Bueno, el Día Sin Carro hoy ha arrojado cosas muy claras para la ciudad de Armenia. Primero, hicimos un alto en el camino, donde demostramos que definitivamente es el resarcimiento social y ambiental a nuestra ciudad y a nuestro planeta. Demostramos que sí se podía, la comunidad se portó muy bien, hay que agradecérselo a la comunidad, que de una u otra forma estuvo con nosotros. Más del 30% de la población de Armenia camina y yo creo que a ese porcentaje se adhirieron muchos hoy y mucha gente caminando, mucha gente en el centro, mucha gente en la avenida Bolívar. Tuvimos la oportunidad de estar de norte a sur, de sur a norte, de oriente a occidente en la bicicleta, girando los diferentes puntos de la ciudad, compartimos con la gente, la gente estaba muy contenta, la gente pide esos espacios. Me parece muy agradable, muy bueno, sí, hay que, por el ambiente, muy rico. Y sí, salimos a caminar, por ejemplo, en este momento salí de mi apartamento a pie, ya regreso a pie nuevamente, muy agradable, sí, que lo obliguen a uno a guardar un carro, siquiera un día en el año. Me parece espectacular, me recuerda hace unos 15 o 20 años, que cuando era muy limitada el parque automotor de la ciudad y es muy agradable. Son las calles para la gente, el espacio público para la gente, no para los carros. Salida sin carro me ha parecido muy bueno, porque se ha reducido el número de contaminación de carros que se ve normalmente en el día, que se ven buses y taxis y una que otra moto de domicilio, que eso es lo que he notado, pero de hecho la contaminación como tal se ha reducido bastante y es un gran apoyo al medio ambiente. Muy bueno, porque estamos colaborando con el medio ambiente, que ese es el objetivo, entonces para que todo mundo hagamos conciencia del día sin carro, muy bueno acá en Armenia y estamos aquí participando en este día sin carro, por lo menos mi persona, me gusta mucho el deporte y he gozado mucho andar aquí dentro de la ciudad de Armenia porque no está congestionado, entre semana uno o uno, a esta hora no puede andar en la bicicleta. Me parece excelente, ojalá esto fuera no solo aquí en Armenia, sino a nivel departamental y fuera más de seguido, porque pues imagínese, podemos salir en bicicleta, recorrer el pueblo, recorrer la ciudad sin problemas y sin contaminación, excelente me parece. Me parece muy bueno, porque ayuda con el medio ambiente, se ve menos contaminación, es uno, por lo menos yo que manejo mucho la cicla, hay más espacio para nosotros los ciclistas, menos peligro y siempre se ve mucho la gente por ahí caminando, en familia, la unión, la contaminación, merma mucho, demasiado merma y es muy bueno, me parece muy bueno y ojalá no sea la primera ni la última vez, que sigan con esto, es un apoyo para el medio ambiente. Las baterías desgastadas, utilizadas en radios, celulares y otros dispositivos, son altamente contaminantes, al igual que el aceite de los transformadores, por lo cual la EDEC adquirió un contenedor especial, diseñado para guardar estos elementos, que posteriormente una empresa especializada recogió e hizo su disposición segura en un ambiente controlado, que no perjudicara el medio ambiente. El proceso que le hacemos a las pilas es el siguiente, en las canecas que ustedes ven al fondo, de 55 galones plásticas y un balde de 20 galones, les colocamos en el fondo una mezcla de concreto y vamos vaciando por capas cada cantidad de pilas que nos vayan trayendo. En este momento se embalaron ahí cerca de 170 kilogramos de baterías y al terminar de encapsularlas o de depositarlas allí, se les pone otro tope de concreto para que queden completamente cerradas, casi que herméticamente. A su vez, se sellan con un papel estrecho para que en el momento del transporte, si de pronto hay algún imprevisto en que se pueda voltear la caneca o algún inconveniente, el material del concreto no se vaya a derramar. Igual, por manejo de cargas, las dos canecas van aseguradas a la carrocería del vehículo. Después de tener ya todo embalado los materiales, el vehículo se dispone a tomar una ruta hacia Mosquera, Cundinamarca, donde se encuentra ubicado el relleno de seguridad de rellenos de Colombia. Allí el procedimiento que se le hace es depositarla directamente, como están embaladas, a la celda de seguridad. Este tipo de material no puede tener ningún autotipo de manipulación después de haber sido embalado porque eso nos garantiza todo el proceso desde que se recoge hasta que se le da la disposición final. Relleno de Colombia ya tiene una celda establecida según el tipo de material y según la disposición que se le vaya a dar. En este caso, estas pilas van para un solo tipo de celda. Continuando con el embalaje de los retiros peligrosos de la empresa EDEC, en este momento estamos haciendo el embalaje de las lámparas de mercurio. Como ustedes pueden ver atrás, esto es un proceso solamente para hacer el transporte del material, no es un proceso de disposición final. ¿De qué consta este proceso de embalaje para el transporte? Es una máquina que está conformada por un filtro de EPA y una aspiradora que se acciona al momento de introducir cada tubo de vapor de mercurio. Dentro de ella hay una hélice en forma de cadena que al pasar la lámpara la va rompiendo y va aspirando el vapor de mercurio, el cual queda filtrado, digamos así, o capturado en un filtro de EPA que su principal componente es carbón activado. Como ustedes pueden ver atrás, es un proceso muy simple, pero que nos da la fidelidad de que todo vapor de mercurio, al ser roto la lámpara va a quedar encapsulado en el filtro de EPA. Durante el año 2010 se adelantaron otros programas dirigidos a los usuarios que pagan oportunamente la factura, convirtiéndolos en amigos fieles de la empresa de energía del Quindí. Quienes recibieron obsequios y participaron en el evento final realizado en diciembre, donde gracias a los patrocinadores de la campaña Amigo Fiel, se entregaron computadores, electrodomésticos y dos motocicletas. En este sorteo nos hemos ganado una moto. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue haber sido cumplidos en el pago de los servicios públicos, para este caso de los servicios de electricidad de la EDEC. Queremos agradecer a la EDEC y a todos sus patrocinadores y esto estimula a la gente para que sean cumplidos en sus pagos. Este programa lo dirige el área de mercadeo, que también realiza la carrera atlética de la buena energía, donde gente de todo el país participó en diversas categorías que enaltecieron el atletismo regional. Cuarto de maratón, de la buena energía, EDEC, la energía de nuestra gente. Corre, la buena energía, corre, porque el deporte es vida, corre, más feliz a mi corazón. La buena energía, corre. Entre otros temas y muy importantes, se encuentra la planeación, la fijación de metas, la disponibilidad del recurso y la gestión del talento humano de EDEC, S.A.S.P. Permitiendo ejecutar acciones en el año 2010, con el fin de obtener como resultado excelentes indicadores de la calidad del servicio, pérdidas de energía, seguridad eléctrica y eficiencia administrativa. En este año de gestión, se ejecutaron planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, diagnósticos de circuitos, intervenciones forestales, cambios en protecciones de redes y equipos, proyectos de inversión, entre otras actividades que permitieron disminuir el tiempo de respuesta a los usuarios, redundando en la calidad y la continuidad del servicio de energía. Y como prueba de esto, se encuentra la variedad de certificados recibidos durante el año 2010, motivo de orgullo para la empresa de energía del Quindío. Ya la empresa adquiere unos compromisos, y yo cuando digo la empresa no digo que sea aquí su gerente, ni que sea el responsable del proceso tal o cual en particular, sino que son todos funcionarios, tienen el compromiso de garantizar que su empresa, que está certificada en ser una empresa que cumple con tener unos sistemas de gestión ambiental adecuados, en desarrollar la actividad día a día de tal manera que esas actuaciones de todos sus funcionarios garantizan que sí, que cuidan el medio ambiente, que disponen adecuadamente los residuos, que toman las medidas de precaución para evitar los impactos desfavorables en todas las interacciones que están teniendo con sus clientes, que están recibiendo y procesando adecuadamente las quejas o no conformidades que estén identificando permanentemente. Pero son muchos los componentes de norma que todos tenemos que observar para garantizar el mantenimiento de esa certificación y el mejoramiento de la empresa tratando de conservar y de mejorar esa certificación. Bueno amigos televidentes, llegamos al final de este informe preparado para ustedes. Se quedan otros temas por contar, pero sabemos que ustedes reconocen la calidad del servicio y el profesionalismo de las personas que elaboramos en ello. Nos vemos la próxima semana, aquí en el informativo Nuestra Gente, el informativo de la empresa Energía El Quindío. Feliz noche para todos. Energía El Quindío Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón Energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna Energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar Edec La energía de nuestra gente La energía de nuestra gente Gracias por ver el video.